y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos muchachos bienvenidos hoy traemos grandes novedades hoy vamos a mostrar por fin ya hay novedades sobre la nueva mp40 póker así es muchachos novedades tenemos también el regreso de los trajes del trap rap vamos a ver cómo estarían regresando ya que esto es por parte de garena free fire oficial estarían regresando los trajes del trap rap al parecer muchachos también pues ya tenemos el regreso de la nueva incubadora les voy a mostrar en qué región ya ha regresado y cuando va a llegar en nuestra región también ya tenemos nuevas armas de la personaje diana la nueva scar la nueva arma que es como una franco tenemos una nueva skin de la revolver y nueva skin de la auge así que pues nada muchachos así que recuerden dejar su épico like les pido 3000 likes para este vídeo vamos a ver si podemos romper esa metita 3000 likes para este vídeo y desde luego suscríbanse al canal y activen la campanita que vamos a comenzar bueno muchachos vamos a comenzar con las novedades primero el regreso de la scar titán acá lo tenemos de regreso en esta región llegó de manera oficial como lo pueden ver con nuevas mejoras obviamente la scar principal ahora es la scar titán como lo pueden ver pues bueno es la scar pues más rota se podría decir de toda esta gran incubadora de toda esta gran incubadora de la scar y pues bueno pues estaría llegando próximamente hasta el otro año muchachos recuerden que free fire pues había dado un comunicado que dentro de lo que es la incubadora 3 en 1 lo que fue la incubadora de las mp40 scar y AK47 estarían llegando pues hasta el próximo año entonces este año 2021 les reitero no van a regresar pero como lo pueden ver en esta región pues ya regresaron así que en nuestra región posiblemente estén de regreso pero hasta el próximo año o sea hasta el 2021 así que pues allá tenemos poquito falta un mes para que termine prácticamente el 2020 muchachos entonces pues vamos a dar inicio desde luego a lo que es el 2021 y pues bueno vamos a ver qué novedades nos esperan más adelante y bueno muchachos vamos a seguir con más novedades y es que acá en esta región por fin ya salieron las nuevas armas que bueno esto se los había mostrado anteriormente en un video que en los archivos del juego estaban estas armas y no habían salido y pues bueno en esta región ya salieron en nuestra región aún no han salido posiblemente lleguen la próxima semana estas pues estas armas este es un conjunto es un set se podría ser una caja donde van a llegar estas armas tenemos desde luego la scar que tenemos uno de velocidad y pues más novedades de sus atributos muchachos es un escar pues pues más o menos vale la pena llama mucho la atención vamos a ver si llegan con los mismos atributos a nuestra región y desde luego esta caja tiene pues la skin de la nueva arma que es como una franco se podría decir como lo pueden ver es una nueva skin de esta arma y pues ahí sí le podríamos entrar para tener la primera skin a esta arma de entrada después están buenos los atributos ya que pues es la primera skin de esta nueva arma esta nueva franco también vamos a tener otra skin de esta como que es tipo revolver que tiene una mirilla por dos como lo pueden ver también van a llegar con buenos atributos no con tan solo la skin pues desde luego van a traer atributos ahí como lo pueden ver y desde luego la auge vamos a tener skin de auge ahí como lo pueden ver pues bueno para que ya tengamos con skin nuestra auge y desde luego más adelante esta skin esta caja pues estaría llegando próximamente en nuestra región así que pues muchachos esta caja ya llegó en esta región así que muy preparados para la próxima semana que lo más seguro esta caja estaría llegando en nuestra región así que pues muy muy preparado así que vamos con otra novedad muchachos y es que por fin ya tenemos novedades sobre la mp40 poker así es esta arma que casi ya pues ya se había dejado en el olvido ya que free fire pues no nos daba novedades sobre esta mp40 poker pues bueno ya tenemos a simple vista las primeras imágenes sobre esta mp40 poker y pues prácticamente como se llamará su nombre original acá como lo pueden ver muchachos vamos a tener las primeras imágenes ahí tenemos desde luego esta es como que el modo desarrollador se podría decir y pues bueno acá vamos a tener la mp40 poker no se ve a simple vista muchachos pero bueno ya lo tenemos desde luego con su nombre y como lo pueden ver en lo que es en el rincón se va a llamar al parecer como que una mp40 guerrillo leyenda algo así se va a llamar esta mp40 no es tanto como mp40 póker sino mp40 leyenda o guerrilla una de esas dos y pues bueno acá lo vamos a tener desde luego aún no se visualiza completamente pero muchachos ya lo tenemos en los archivos del juego ya free fire estará implementando esto y pues bueno acá tenemos parte de este moderador de brasil que bueno habló sobre una mp40 que estarían integrando en el juego para la próxima actualización muchachos no fue muy franco al decir cuándo va a llegar pero que garena está planeando traer una nueva mp40 así que muchachos no nos olvidemos de las armas evolutivas desde luego creo que free fire estaría agregando esta nueva mp40 en lo que es el apartado evolutivo ya tenemos la que evolutiva la mp evolutiva y desde luego podría estar llegando esta mp40 leyenda al apartado evolutivo así que muchachos muy pero que muy preparados porque esta mp40 pues puede ser una de las más rotas vamos a ver si no supera la mp40 de incubadora puede ser que la supere propia de la mp40 amarilla muchachos vamos a ver si en realidad la puede superar así que muchachos tenemos ya las primeras vistas ya que esta mp40 ya está en los archivos del juego ahora sí pero podría estar llegando dentro de la próxima actualización invernal muchachos así que así que muy preparados muchachos sobre esta mp40 vamos a ver cómo estaría llegando para la próxima actualización vamos a ver si garena al fin nos va a traer más armas evolutivas como la mp40 poker o scar o muchas más así que pues tú qué opinas déjame tus opiniones en los comentarios y finalizamos muchachos con el regreso del trap rap esto es por parte pues de garena free fire oficial latán y pues bueno acá vamos a tener esta imagen muchachos como lo pueden ver al parecer pues ahí nos muestran y nos da como que unos comentarios unos diálogos sobre que algo va a regresar como lo pueden ver y pues a simple vista cuando tú le haces zoom a esta imagen desde luego esta imagen lo vas a poder encontrar en su página oficial de facebook de garena free fire latán y pues bueno si tú lo haces zoom y analizas bien las imágenes pues desde luego es el conjunto trap rap tanto el pase elite trap rap tanto la tienda misteriosa trap rap vamos a ver si en realidad free fire va a meter estas skins ya que pues ahí está analizando que van a regresar algo va a regresar algo y pues bueno nos da esta imagen y pues la verdad la comunidad está diciendo que van a regresar muchísimos 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 comentarios anda diciendo que por fin van a regresar muchachos así que la última palabra lo va a tener garena free fire así que de manera oficial hasta el día de hoy garena ha implementado esto que podría estar regresando pero vamos a ver cómo va a regresar si en un evento web que es lo más lógico y vamos a ver si ahora cuántos diamantes se va a poder gastar para poder tener uno de estos trajes así que muchachos pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden como siempre suscribanse al canal activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!